Vamos a empezar nuestra clase y lo vamos a hacer y vamos a continuar lo que estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Trabajando las restas en la página de nuestro libro, ¿cierto? Aquí yo las voy a poner aquí, bien arribita, para poder que veamos. Dijimos cuando estábamos cerrando la clase anterior, ¿cierto? Que restar es separar o quitar. ¿Ya? Me quedan como pegadas, parece, con mi señal. Pero vamos a tratar de seguir con la clase igual. Muy bien. Vamos a practicar, dice. Practica lo que has aprendido. Cuando habla de practicar es porque ya nosotros lo sabemos. Y ahora lo único que nos queda es practicarlo, ¿cierto? Teníamos, este era un grupo de jugadores de fútbol. Y para practicar bien sus clases tenían tres balones de fútbol. Pero se les reventó uno. Entonces vamos a hacerlo como lo hacemos con nuestra cajita de operaciones. Entonces, ¿cuántos balones se rompieron? Uno. Uno. Entonces vamos a escribir en el siguiente recuadro el número uno. Bueno, ¿y cuántos balones quedan entonces útiles? Dos. Dos. Dos balones buenos hay ahora para poder seguir practicando fútbol. Muy bien. Emilia, ¿cuántos globos había? Ayúdame tú, a ver. Cuatro. Había, antes. Mira. Cinco. Si contamos, cinco. Muy bien. Entonces van a pintar cinco círculos. Ustedes van a pintar aquí lo que yo voy a marcar. Cinco círculos. Y vamos a escribir el número cinco. Cinco. Muy bien. Valentina, ¿cuántos globos se rompieron o se desinflaron? Uno. Uno. Muy bien. Entonces, ¿cuántos balones, perdón, cuántos globitos me quedan? Aquí vamos a atajar uno porque se reventó uno. Dos. ¿Cuántos globitos inflados quedan? Cuatro. 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 Muy bien. Cuatro. Muy bien. Hay que contar antes de contestar, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo vamos con la pintura de los círculos? Bien. Bien, dice Antonia Lewey. Bien. Ya vamos. Super bien. Excelente. Bien. Cuando estemos listos con la tarea, ustedes me levantan el dedito y me dicen, estamos listos, tía, para seguir avanzando. Tengo dos amigas que ya están listas. Ya, Samantha también está lista. Perfecto. Ya terminé yo. Terminó Antonia. Muy bien. Bien. Yo voy a borrar aquí para poder avanzar con la siguiente tarea. Muy bien. Cinco, cuatro. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Cuántos son de chocolate? Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es contar primero el total de helados. ¿Cuántos helados hay? Cinco. Antonia Núñez. Cinco. Cinco, ya. Vamos a escribir primero el número cinco. Y voy a pintar cinco círculos. Anton, ¿estás pintando los cinco círculos? Ya. Te quiero ver pintando cinco círculos. Perfecto. Muy bien, Sammy. Cinco círculos tenemos que pintar. ¿Cierto? ¿Cierto? Cinco círculos. Yo les voy a hacer ahí una marquita nomás. ¿Cuántos son de chocolate? ¿Sí? Sí. Y nos preguntan, ¿cuántos son de chocolate? Por lo tanto, yo tengo que separar los de chocolate de los de frutilla. Entonces, hay uno de frutilla, entonces ese yo lo voy a atarjar. Uno. Uno. Uno de frutilla. Y si a cinco le quitamos uno, ¿cuántos quedan? Cuatro. Muy bien. Si a cinco yo le quito uno, me queda solo cuatro. Entonces, quiere decir que habían cinco helados, de los cuales uno era de frutilla y cuatro son de chocolate. Perfecto. Vamos al otro ejercicio. Vamos a ver estos quiquitos o los cupcakes. ¿Cierto? Antonia Núñez. Antonia Núñez. No te veo trabajando, hija. ¿Cuántos hay de vainilla? Antonia, ¿cuántos hay de vainilla? Antonia, ¿estás escribiendo con ese lápiz en tu libro? Antonia Núñez, ¿con qué lápiz estás escribiendo tu libro? Antonia Núñez. Hola, tu grafito. Y yo no te veo trabajar con el lápiz grafito en tu libro y capaz de estar atrasada. Ya. Ya. Tenemos dos de vainilla, entonces. Vamos a escribir el dos. Si a cuatro yo le quito dos, ¿cuántos me quedan? Dos. 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 Muy bien. Entonces, hay cuatro cupcakes o cupcakes en total. Ay, perdón, se me hizo aquí esto. Voy a tener que cerrar aquí. Cerrar ahí. Ya. Teníamos cuatro cupcakes. De los cuatro, dos son de... Perdón. Se me arranca. Aquí, entonces vamos a eliminar dos, que eran los dos de vainilla. Y me quedaron dos, ¿cierto? Ya, Antito, yo quiero verte trabajar. ¿Dónde estamos trabajando, Antito? La página. Antonia, cerraste tu libro, mamita. Tienes que tenerlo abierto en la página donde estamos trabajando. Y no te pierdes esta clase. Muy, muy grandota. ¿No? En la página 5.1.7. Exacto. Ahora vamos a pasar a la siguiente página. 5.7. Esta página tiene mucho trabajo. Así que las quiero súper concentradas. ¿Qué página es? Tú cerraste tu libro, mamita, y ahora estás perdida de la página, ¿ves? Por eso la tía te dijo que no cerrarás el libro. En la 58 vamos a trabajar ahora. El 5 con el 8. Exactamente. El 5 con el 8. 5 con el 9. 5 con el 8. Está atrás. Espera un segundo. Pasa, en la página. Mami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es aquí. No. Es ahí, mami, mira. El 5 con el... ¿Cuál dijimos? 5 con el 8, mi amor. 58. Estamos trabajando las restas. ¿Ya? Veamos aquí la letra A que nos enseña cómo vamos a relacionar. Dice que habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y separaron y dejaron 3 separados. Habían 6 y separaron 3. ¿Cuál sería el ejercicio que corresponde a ese? Sería el del medio que dice 6 menos 3. ¿Cierto? Este ejercicio, ¿cuál sería? A ver, si yo miro que aquí hay 6 y quitaron 4. ¿Con cuál tengo que unirlo? La de abajo. La de abajo. Valentina, estás poniendo atención, mi amor. Valentinita, mira. Teníamos 6 y le quitamos 4. Entonces, como dice la amiga, vamos a unirla donde dice 6 menos 4. Eso me da un resultado de 2. Sí, a la unirla. Ya, y ahora esta. Sí, a la unirla. Perfecto, vale. Y la última, ¿cómo es? Arriba. Una de arriba. Pero, ¿cómo sería el ejercicio? 6 menos 1 es igual a 5. 6 menos 1 es igual a 5. Muy bien. A ver, ¿la Emi? ¿Lo entendiste, amor, este ejercicio? Sí, es que ya terminé esa parte, por eso estoy esperando ahora a los compañeros. Yo también terminé. Ah, perfecto. Excelente. Ya, muchas gracias. Gracias por esperarnos a los amigos que estamos trabajando. Muy bien. Sí, adiós. Pero, Antonia, es que tú te paseas mucho, pues mi amor, no te podemos estar esperando. Tú te paras, te sientas, te vuelves a parar. Sí. Entonces, las amigas se cansan también. Ya, copia tu trabajo. Ya, sigue la instrucción ahí. Sí, ya terminé también. Bien, Valentina. Esperemos a Antonia. ¿O terminó la Antonia ya? ¿Antonia Núñez? Hola, tú. Yo tengo la Núñez. Ya, muy bien. Excelente. La Antonia Lewe, yo me imagino que ya tiene lista la tarea. La Antonia Lewe siempre se va, termina primero, igual que la Emilia y la Martina. Súper veloces. ¿Cierto? Una chica que se come en un auto, un cars, parece, a la hora de almuerzo. Comen cars. Entonces, llegan a volar. Ahí, me faltó una línea que borra. Ya, mis amorcitos. Dice, escribe la resta. Aquí, yo tendría que escribir esta resta. ¿Qué tendría que escribir? ¿Cuál serían los números? Aquí me da un ejemplo. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete y le quitaron tres. Menos tres. Me quedan cuatro. Yo le voy a pedir, a ver, a Emilia que me ayude a ser la primera. ¿Qué número tengo que escribir? En esta. ¿Cuántos círculos pintaditos hay en total? Se me quedó pegado el internet. ¿Cuántos círculos pintaditos hay en total? ¿Cuántos círculos pintaditos hay en total?